Hace muchas bendiciones familia en continuación a los caminos de los pataquines de Ifá y los Odum de Ifá. Este es basado en el Odum Ofun Oshé, que aquí hace el refrán que dice que solo el Ofun y Oromila son los que saben. Es el Odum número 256, diremos el último Odum de la jerarquía de todos los Odum que está compuesto en los signos de Ifá. Este camino se llama Oromila Salva, el rey enfermo. Aquí fue donde muchos médicos profesionales intentaban salvar al rey con todas sus especialidades profesionales y no podían contener la sangre que le salía de la boca al rey. Con tanto esfuerzo que lograron hacer y trabajando colectivamente no lograron sanar al rey. Y convencidos que no van a poder sanar al rey, ya decidieron de parar. Y sorprendentemente, uno que es Oromila vestido de jarapos, o sea, no su vestamienta, no estaba muy bien. ¿Me entiendes? Como dice, la ropa no hace religioso, estaba humildemente desvestido. Y Oromila dice, yo puedo sanar al rey. El rey lo manda a buscar y le hace un ceremonial con hierbas sagradas y cosas que semos nuestros legados. Y el rey se sana milagrosamente. Fue el asombro de los doctores y los médicos de esta sanación que surgió una envidia hacia Oromila en donde intentaron hacerle una trampa. El rey, sin saber los acontecimientos que estaban pasando con sus propios doctores y médicos, quiso invitar a Oromila para darle agradecimiento y un banquete que iban a hacer para celebrar el triunfo y también la sanación del rey. Oromila, como había dicho anteriormente, la disciplina es babalado. Debe de registrarse todos los días para ver cómo están las cosas, cómo coger el agua. Cuando Oromila se adivinó, salió el signo que marcó traición. Que el lugar donde la van a invitar, que no vaya porque va a subir una traición. Y ahí estaba ya la guerra, habían soldados preparados ya para matarlo cuando iba a aparecer a esa invitación. El rey no sabía todas esas cosas. Oromila decidió no ir a la invitación. El rey asombrado, coño, pero Oromila me sanó. Le dio una invitación para demostrarle su agradecimiento. Y no viene la manquete. ¿Qué está pasando aquí? Llega un momento determinado donde se descubre la verdad. Y el rey comprendió las intenciones que tenían los doctores contra Oromila. Y el rey votó a los doctores y los médicos. Y contató Oromila. Y dijo, mientras el mundo sea mundo, hay que contar con usted, Oromila, en cualquier cosa que uno va a hacer. Por eso el código ético de Ifad o Funché o diríamos una de las moralejas de este camino. Por el labo. Que el labo debe siempre contar con Oromila en cualquier decisión que vaya a hacer, en cualquier cosa que vaya a hacer. Y también nos habla universalmente que solo Oromila sabe. Hay cosas que se ven de una forma u otra por nuestras experiencias limitadas. Y pensamos que hay que coger por la derecha. Pero Oromila lo dice, no, por la izquierda. Y contradice nuestra lógica. Pero Oromila ve de más allá. Hay otro camino muy interesante. De Elodum of Fun Iwori, of Fungandum. Aquí hablaba de dos babalaos, dos sacerdotes de Ifad. En donde Oromila los contrata para otras tierras. Porque hicieron ceremonias muy intensas, tres meses de consagraciones y cosas. Para prepararse, para dirigir un pueblo que está en diferentes países del mundo, diferentes locales. Y estaban en un barco. Y entonces el objetivo era caminar en el barco los dos para llegar a su destino. Pero estaban como egocéntricos y no querían ramear. Digo, no, tú ramea que yo soy jefe. Y el otro decía, no, yo soy jefe, tú ramea. Pero al final de la discusión aceptaron ramear a los dos. Pero con después uno se cansaba y el otro no seguía. De futuramente los dos se hundieron y se ahogaron. Aquí habla donde dos cabezas chocan. Y si no hay un respeto mutuo y una jerarquía como Oromila había concluido después de estos sucesos. Y eso hizo que los líderes tengan servidores o una jerarquía para que fluya la armonía con las personas. Esto es muy semejanza a una historia que no es de nuestro legado de Oshifá. Pero está escrito en Egipcio, 1550 años antes de Cristo, durante la dinastía número 28. Durante el rey, el reino de King Sneferu, donde se hizo las primeras pirámides de Khufu en esa era. Aquí hablaba el origen del milagro que hemos leído en otra religión cristiana que se llama milagro de Moisés. Cuando Moisés, con un bastón milagroso, expande las aguas para rescatar a los judeos que están esclavizados en Egipcio. Bueno, esa leyenda, esa historia ya existía en Antiguo Egipto miles de años antes de él haber asistido. Entonces tuvo un origen, como dice uno de sus doctrinas, que no hay nada nuevo dentro, bajo la tierra. Todo está cristopriamente. Algo así, mira, estaba escrito con algo así, el Pipirus, ¿no? De Egipto. Bueno, este documento, bueno, lo tengo de este libro. Mira, este libro, para que vean de dónde vengo mi información. Está escrito en inglés, pero yo memoricé la historia completa. Y lo voy a traducir en español, por si el que quiera buscarlo, después yo lo subo y vean el documento. Esto es basado a un papá Pipirus que se llama exactamente el Pipirus Wescar. Aquí hablaba de un sacerdote religioso de Egipto que se llamaba Shachem Ankh. Él, su trabajo era sanar un rey, como igual como fue un Sheikon Oromila, sanó al rey. El rey estaba triste, deprimido, tenía un astro religioso. Igual como lo dice el Odum Oguna Tetura, cuando la persona tiene depresión, no quiere seguir viviendo, no quiere seguir ejerciendo sus cosas. Como lo dice el camino de la depresión de Oromila, cuando no quería surgir más. Pero gracias a los milagros de las dos palomas que vinieron con hambre y necesidad, vio que había otras cosas más necesitadas que él mismo. Y ahí es donde se convenció él a seguir adelante. De misma forma, este sacerdote llamado Shachem Ankh, 1550 años antes de Cristo, quiso sanar el rey que estaba enfermo. Se llamaba el rey Seneferu. No se sentía bien. Él, a través de un sistema adivinatorio antiguamente, hizo un diagnóstico. Dijo, mira, tu diagnóstico va a ser lo siguiente. Ponte en un barco y 20 mujeres que van a ramear y van a cantar y la vas a puestir con oro, bellas, con oro. Y vas a vacilar los paisajes que están en tu reino. Y ahí es donde va a surgir tu alegría de nuevo. El rey aceptó. Dijo, pero yo debo estar en ese barco. Dijo el sacerdote. Y dijo, está bien. Fue y estaban cantando las mujeres bonitas. ¿Me entiendes? Muy bien, bien, bien. Los sugeros, como dicen los de un Iborio Juani, cantar para que se vayan los sarayeses o las energías negativas. Entonces, hubo una ceremonial ahí en el río. Estaban las mujeres ahí donde está su rol femenino dentro de este culto también de egipcio. Estaban funcionando. Y el sacerdote, que era el masculino, así estaban funcionando para sanar a este rey. Y dijo, pasa algo extraño. La dirigente de todas las mujeres, que le cae una perla muy, muy importante, espiritual, dentro del agua. Y inmediatamente pararon de ramear. Dijo, ¿qué está sucediendo? Que nadie ramea. Y las servidoras dijeron, como lo dice la jerarquía, no está mayor, no va a ramear porque se le cayó su perla importante. Dijo, bueno, el sacerdote dijo, permiso, yo puedo rescatar esa perla. Y ellos dijeron, pero ¿cómo si está en la profundidad del agua? ¿Cómo usted va a poder hacer eso? Acuérdense que esta historia existió en 1550 años ante Cristo y ante Moisés y ante la Biblia fue escrita. Dijo, yo puedo, hizo unas invocaciones. Las invocaciones que hizo este sacerdote se llamaba Hekao, palabra de poder. Como nosotros en Moisés Tura tenemos el poder de hacer, de materializar las cosas y nos migraron a través de encantamiento y rezo, él lo hizo igual. Pero con ese milagro y ese rezo y encantamiento, dividió el agua y vio dónde estaba la perla. Él cogió la perla con la mano, se la entregó a la dirigente y comenzaron a ramear de nuevo y el nombre se sanó. El nombre se quedó tan asombrado, rey, de ese milagro que ese sacerdote pudo hacer con el poder de la palabra, el hache, que lo nombró el consejero principal de su imperio completo. De aquí surge el origen del milagro de Moisés. No surge de la Biblia. La Biblia tiene palabras bonitas y sagradas, pero surge de otro origen, miles de años antes de Cristo y antes de Moisés haber nacido. Entonces también nosotros en el signo Oturasá, Impoyampo, Lape, Xangó, Impoyampo, Lampo, Lofi, Impoyampo, Oturasá, está la espiritualidad egipcio. Por eso que aquí ven acá atrás representaciones de ese legado. ¿Me entiendes? Es muy interesante la historia y la religión y la espiritualidad. Y la paz le quiero brindar algo de algo muy interesante para ustedes. ¿Me entiendes? Porque ven aquí representados aspectos masculinos y aspectos femeninos. Y ven aquí un ceremonial que se le está haciendo en la cabeza de la persona, en la coronación que se le está haciendo. ¿Me entiendes? Porque este representa Jerú. El poder del positividad. Es la deidad que representa lo bueno, la luz. El que está aquí, que es un perro, Anubis, representa el Egum, el plano de los muertos de Egum. Entonces nosotros tenemos ese mismo legado, pero con otros nombres, otros conceptos. Pero bueno, quise brindarle eso en cortometraje porque ya entiendo que las grabaciones, si son de 11 minutos para arriba, se demora. Pero bueno, está en continuación a mi disciplina de brindarle un granito de sabor y un granito de información que le va a enriquecer su espiritualidad y el amor a todo nuestro legado. Que Dios me lo bendiga y me lo come con muchas bendiciones. Es aburro mil afundando y fama. Hace bendiciones para todos los religiosos. Moro.